Hola amigos, buenos días. Mirad, hoy ha venido Raim y ahora os explico qué ha venido a hacer. Me ha traído su C5 2000 inyección gasolina y ahora os cuento qué plan tiene. Este coche, os acordáis, ya me lo trajo, tenía un problema que no arrancaba, luego suele devolver porque era un problema que le faltaba gasolina, estaba desencebado, etc. Ahora ya lo ha usado, es un coche que tiene la etiqueta ambiental y nada, pero es manual y él sigue buscando un coche automático. Tiene detalles de pintura que podéis ver, el parachoques que es de otro coche, bueno, por lo demás de pintura pues tiene sus cosas, el interior está bastante bien. A ver Raim, cuéntanos tú mismo a ver qué... Vamos a hacer un intercambio de este C5 manual 2000 gasolina de año 2002 por un Audi A6 automático de año 2003. Vale, pero ya seguro que vais a hacer el cambio, vamos a mirarlo... No, le parece bien, el único problema es que la Audi a ver si arranca y todo. Ah, o sea, compras un coche averiado, le entregas uno... Y sé que puede arrancarlo y lo tenemos que mirar a ver si arranca. Le entregas uno que funciona, bueno, veo que te falta la ITV, ¿no? Este también. Sí, falta la ITV, el otro aún tiene ITV. O sea, cambias un coche sin ITV, pero que funciona por un coche con ITV de pocos meses, automático, que es lo que tú quieres. Sí, es más tranquilo, automático. Te diría, escúchame una cosa, ¿has cambiado de pensamiento? Porque tú los coches alemanes no te gustaban. ¿Cómo es que quieres un Audi? Pero es un C5 igualmente, es un Audi A6 C5, por eso me interesa. ¿Un Audi A6? C5. ¿Cómo que C5? La versión C5 del año, se llama C5, el año siguiente a C6. O sea, lo tuyo es una enfermedad de esas dos siglas, la C y la 5. Sí. Yo pensé que eras un fanático de Citroën y de la hidroneumática. Pero es automático y me va bien también, no te puedo contar nada más. Yo no sé, yo creo que es que no tienes claro lo que vas a hacer, no sé, no sé. Yo te acompaño y no decido, yo veo, grabo, si me dejan y a ver cómo sale. O sea, la idea es cambiar este coche, gasolina, sin ITV, que en principio funciona, pero bueno, no está nada bien. Está perfecto, sí. O perfecto no, porque tiene una fuga de gasolina. No tiene sus defectos. De pintura, está para pintar entero, si alguien lo quiere perfecto. Tiene un montón de opciones, tiene sensores atrás, sensores adelante. Es un Premier. Es el modelo Premier, me dice Rahim. El perro no va incluido, el perro Bob se lo llevará, lo pondremos en el audio. O sea, no se entrega con perro. Una curiosidad que me enseñaba antes. Mira, tiene dos. O sea, se puede poner este aquí en el lateral y se puede bajar este otro de aquí. Esto yo no lo había visto en ningún otro coche. Curioso. El modo de noche del velocímetro. Modo de noche del velocímetro. Se apagan todas las luces, excepto el velocímetro. ¿Qué más cosas tiene? A ver, cuéntanos un poco más qué cosas tiene este coche. Tiene botón Sport, tiene seis esferas, tiene una suspensión como todo C5 siendo neumática, pero esta es la 3 Plus. ¿Seis esferas? ¿Qué te refieres? ¿Tiene más amortiguación? Una esfera central, una esfera de aquí es antibalanceo, es modo Sport. Y tiene etiqueta. Lo que me decías del limpia, que se cierra solo cuando llueve. Sí, sí, cuando los pavis están activados, te cierra automáticamente las ventanas. Es un trasto de Citroën C5, pero tiene muchas opciones. Las antinieblas están metidas en las largas. Las antinieblas y largas son la misma. Tiene eblas integrados en el faro. Bueno, no sé, vamos a ver. Vamos a ver que... O sea, si realmente le cambia a este coche por un Audi, no sé. Yo creo que el Audi está la peor que este. A ver, a ver que nos encontramos. Esto es un misterio de... Vale, ¿y dónde dices que está este coche? ¿Dónde lo tienen? En Calaf. En Calaf. Vale, por eso hemos quedado aquí en Manresa. Y vamos para allá. Vale, ¿tenemos ubicación de este coche? Sí, tengo la dirección del taller. Vale, pues vamos para allá. Bueno, ya hemos llegado aquí. Pug Mechanic Borràs, aquí es donde ha quedado para ver el Audi. A ver si hacemos el cambio o no. Bueno, aquí está el Audi. Se lo han dejado en este taller. Según nos dice el del taller, no arranca. Ha llegado en grúa. Ahora nos lo vamos a mirar. Tiene aquí algunas rayadas. El parachoques suelto. ITV caducada. Vale, ahora está abierto. Vamos a mirarlo. A ver, tiene tapicería de ropa. Cambio automático. Yo tuve uno igual. Este cambio me dio problemas porque se mojó la centralita y se inundó. El techo no está descolgado. Ya es algo. Vamos a ver cómo está el asiento del conductor, que es el que tiene más desgaste. Bueno, no está limpio. El abogado está sucio. Muy sucio. Está algo sucio. Se nota que lo debe usar en caminos de tierra. Aquí tiene pasta, está pintado. Bueno, un poco de todo. Vale. Esto se aguanta. Esta bandeja. Vale. Y de atrás. Vale. ¿Kilómetros? ¿Sabemos los kilómetros? A ver si funciona. Aquí están los papeles. Lleva aquí por original de Audi. Todo gastado como es normal en el grupo VAC. A ver si hablamos con el propietario. Nos trae las llaves y podemos verlo. Vamos a ver si vemos el motor. Vale. Estos inyectores parece que no pierden, pero estos de aquí se ven todo como mojados. ¿O es una grasilla que la han puesto? ¿O es una grasilla que la han puesto? El turbo. ¿Que le han cambiado también el turbo o algo? No, este ahí se lo muevo y el turbo no lo veo bien. El turbo es turbo. El turbo se lo mueve. Vale. Parece que han hecho la correa a los 149.000. O sea, acaban de hacer la correa de distribución. Y teóricamente viene un grúa porque tiene un problema en la bomba de inyección. ¿Qué debe ser? Esto de aquí. Bueno. A ver. Tienes que llamar al propietario, ¿no? ¿Tú qué hablabas? ¿Con el del taller o con el dueño? Con el dueño. Vale, pues le quieres comentar que estamos aquí. A ver si nos trae las llaves. Ahí empezamos que creo que le están empezando a timar. Han dicho que era un TDI. Y como podéis ver es un TD. Se le ha caído la I. Tiene bola de enganche. Suponemos que homologada. No hemos visto los papeles. Y nada. Habrá que esperar porque el propietario no está aquí. Estamos en el taller que son amigos supongo. Se lo dejan guardar aquí en el parking trasero. Y nada. ¿Cuánto rato has dicho que te tengamos que esperarnos? Si no, vamos a tomar algo. Sí, como tú crees. Está llegando. Si quieres, le llamo ahora mismo. Bueno, nos han dejado la llave. Y el primer problema es que el coche no tiene batería. No arranca. Está a cero. Vamos a... Se han dejado herramientas. Vamos a quitar esta batería. Vamos a poner el del C5. Y... Y a ver. Vamos a ver la batería que estaba en el C5. Que esa sabemos que es buena. Esta no sabemos. Pero estaba muerta. No arrancaba. ¿Imaginas que todo el problema fuera de la batería? No sabías triunfado, ¿eh? Sí. ¿Cómo lo ves? Perfecto. Ya he echado chispas. No lo he tirado a la primera vez. Estas tapas enriquecedores las dejamos aquí. Y vamos a volver a probar. Está mejada la llave. Sí. Hay que preguntarle si tiene dos llaves. Sí. Ahora ya se encienden las chispitas. Tiene 349.000 kilómetros. ¡Vamos! ¡Vamos! Suena muy mal. ¿Cómo lo oyes? Yo ni idea de Audi. No arranca. Hay aire en el circuito. Puede ser que haya aire en el circuito. Pero bueno, como nos han dicho que han reparado inyectores y tiene posiblemente la bomba de gasolina rota, hasta un mecánico tendría que... Tampoco hemos traído la máquina o el diagnóstico para ver si tiene algún fallo. Porque como no arranca, lo vamos a intentar arrancar con el arranqueador. He desmontado las piezas que tapaban el filtro. Y vamos a hacer la prueba del filtro. A ver, aquí. Hacía una musiquita así como... ¡Mmmmm! ¡Madre mía! ¡Mmm! ¡Ya sale hasta polvo! ¡Madre mía! Este no es un filtro. Esto es una... ¡Madre mía! Aquí puede haber de todo. Bueno, no pasa la prueba, que la hay. Mirad cómo lo sacudo. Lo que llega a salir de aquí. No sale más porque tiene... La esponjita y la mierda queda... Queda por dentro. Pero bueno. Podéis ver que el circuito está... Fatal. Bueno. ¿Qué quieres hacer? ¿Intentar arrancarlo? Sí. Voy a empezar a arrancarlo con arrancador. Vamos a tirarlo directamente aquí en la... En el caudalímetro. Aquí directamente. A ver si arranca. Bueno, nos han dejado este... Esta batería chiquitita. A ver si... Ayudándole con pinzas porque intenta arrancar, pero no consigue. Con arrancador y la batería buena. Pero bueno, es una batería que estaba en un gasolina. Para el gasolina le sobra, pero para este no. A ver. ¿Tienes claro? Pon primero la pinza en el positivo este. ¿Este? ¿Este? ¿Este banda o mi? Sí, no. ¿Este lado? ¿Este lado? ¿Este lado? Bueno, vale. Luego, a lo boleo. Es un problema. En el positivo del coche. Voy a comprobar que esté quitada la llave. Ahora pones el negro. Negativo. Cuidado, te pedís que es los dedos. Vale, con este pedazo de batería si funciona bien. Esto, problema de batería, no debería tener. A ver. Toma, pruébalo tú. Pruebo yo. Aquí vemos el número de chasis. Nosotros los papeles tampoco lo han podido comprobar. Bueno, vamos a ver qué. Si cambia un poco el sonido ahora. ¿Qué pasa? Sí, sí. Vale, vale, para, para un momento. Quizá habrá que preguntarle. He dicho que tenía una bombita manual. A ver si conseguimos sacar el aire de aquí. Vamos a poner una pera. A ver si conseguimos que nos deje el gasoil aquí. Porque la bomba no es capaz de hacernoslo llegar. O tiene ahí el circuito o algo. Vamos a intercalar la pera aquí en el circuito. A ver si lo conseguimos. Bueno, eso trata que uno intenta arrancar y el otro le va dando a la pera para que llegue un par de gasoil. Ya. 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 ¡Vamos! El Audi y ahora tenemos el C5 aparcado al final de la calle. Hemos desmontado la batería del Audi. Bueno, es la que tenía la original del C5 y ahora vamos a ponérsela para ir al mecánico. Bueno, ahora vamos a volver a quitar esta batería, que es la que tiene el coche Raim, que hemos intentado esta misma irnos a ver al taller con la otra, pero no conseguimos ni arrancarlo. O sea, la batería estaba muerta, cruzada, yo que sé cómo está. Bueno, están negociando el compraventa con Raim, a ver si... O sea, se ha estado mirando su C5, también hay un gasto a hacerle aquí, tiene la TV sin pasar. Y finalmente, bueno, han intentado que el seguro se lo lleve hasta su casa, el Audi, no ha podido ser. Raim está mirando lo que vale una bomba de repuesto, de canje, etc. Y a ver si es viable, ¿vale? Y hacer, bueno, hacer el cambio a pelo que se lo lleve en marcha, hoy no va a poder ser. Este coche no funciona, sin cambiarle la bomba. Y en todo caso, bueno, inicialmente decíamos que si el compraventa estaba dispuesto a añadir 300 euros para esa posible reparación, la mitad de la reparación de la bomba... Vale, mira cómo está el filtro de polen, ¿eh? Tenía hasta el nivel aquí de donde ha llegado la porquería. Bueno, este yo no sé si lo han cambiado nunca. De la marinera. Bueno, ya hemos devuelto la batería aquí al coche, ahora vendrá el propietario, el compraventa. A ver si accede a algún tipo de trato con Raim, pero bueno, no sé. Ahí tenéis los dos coches. Aquí tenéis el F5 suyo, por lo menos ha venido andando desde Besalu con él. Este aparentemente está muy bien, pero no arranca. Tiene la avería en la bomba de inyección, o sea, hay que mandar la bomba de inyección al bombero. Y el mecánico que ya lo conocemos, un mecánico que para mí me ofrece bastante confianza, dice que hay un presupuesto para reparar la bomba de 1.500 euros. O sea, Raim no quiere este coche más 1.500 euros. El que lo vende tampoco se quiere gastar un duro en este coche, o sea, no sé yo si van a acceder a algún tipo de trato. Ya me ha traído aquí a Olesa, Raim, y ahora os vamos a dar la conclusión de la compra del Audi, ¿vale? A ver, hemos preguntado a varios profesionales y sí o sí hay que hacer la bomba de inyección. Y esto, pues hablamos de un presupuesto de unos 1.500 euros. Con lo cual hemos aportado la operación de cambio de este C5. Pues dices, bueno, por lo menos este C5 funciona, arranca y ya está, solo falta pasar el ITV y ya tiene un coche funcionando, ¿vale? Raim, ¿cómo lo ves? Al momento tengo que aguantar con C5. Tengo que ir por manual. O sea, él está buscando a alguien que tenga un coche automático, se lo voy a cambiar por uno manual. Si alguien tiene esta opción, Raim estará feliz. Raim, ya te lo has tragado, ¿no? Sí. Vale. El vídeo no se borra, ¿eh? Vale. Es un contrato vinculante esto, ¿eh? Sí. No puedes decir ni que tu padre, ni que tu madre, ni que tu tío, ni que el espíritu santo. La camisa. Llevas la camisa correcta. Sí. Seguro, ¿eh? Sí. ¿Seguro? Sí, seguro. Lo has entendido, ¿no? Sí. Vale. Bueno, pues hasta aquí el intento de cambio del C5 de Raim por un Audi, que la verdad que estaba muy bien el Audi, el aspecto. Pero no hemos conseguido arrancarlo de ninguna manera. Ya veréis el vídeo. Ni con éter, ni con pinzas, ni con una batería de camión, ni poniendo una pera y dándole alimentación de gasoil. En fin, que lo hemos descartado, porque además hemos consultado a varios mecánicos, bomberos, hemos llamado a TVS, el mecánico que había hecho la distribución. Y tenía un gasto de hacer la bomba de 1.500-2.000 euros. Bueno, nos escarto la operación porque no... Sí. Y hasta aquí. Suscribiros creo que lo estáis haciendo. Dadle al like y seguidme en todas las redes sociales. ¿Cómo te llamas? Hasta la próxima Incauto Oficial. Luego hay imitaciones de incautos, y hay un montón de incautos que les venden un coche, se convierte en triciclo, en fin, hay todos tipos de incautos. Hasta la próxima.